El crimen violento es un problema que amenaza a todas las grandes ciudades en nuestro planeta. Hoy quiero sugerir una razón por la cual la sombra del crimen continúa creciendo, una razón que puede pasarse por alto y de hecho está siendo pasada por alto constantemente. Una dolorosa tragedia en el Central Park de Manhattan, en Nueva York, nos ayudará a plantear el problema. Era una empleada bancaria de 28 años que corría en soledad bajo una arboleda de psicómoros, una zona muy arbolada. Según los informes policiales, un grupo de seis adolescentes persiguieron a la mujer hasta un barranco y durante media hora los muchachos golpearon insensiblemente a la mujer con una roca y una barra de metal. Luego la violaron y la abandonaron creyendo la muerta. Tres horas más tarde, cuando un transeúnte la descubrió, había perdido casi tres cuartos de su sangre y había entrado en coma. El crimen pronto estuvo en los titulares a lo largo del país. Los jóvenes tenían entre 14 y 16 años de edad. ¿Puedes creerlo? Dijeron que lo que habían hecho era locado. Hablaron del tema como si se tratara de una noche cualquiera en el pueblo. Los norteamericanos quedaron conmovidos y se preguntaron, ¿cómo es posible que nuestros hijos cometan hechos tan brutales? Alguien más estaba en acción en Central Park aquella noche. Además de los defectos de la sociedad, alguien más tenebroso que la mala vivienda o la falta de oportunidades. Era el fantasma de la extrema ilegalidad. Era el espectro de los seres humanos que por alguna razón crecieron sin conciencia moral. O como lo dijo el profeta Oseas, hemos sembrado el viento y ahora estamos cosechando una tempestad. Hemos tenido décadas de nueva moralidad y ética situacional. Y esa filosofía hace lo que te plazca. El relativismo moral se ha esparcido por todas partes y ahora vemos los terribles resultados de toda una cultura de ilegalidad. Incluso, amigos, algunas iglesias han estado enseñando que Dios no tiene normas absolutas, que su ley ya no es relevante para las necesidades contemporáneas. Y algunos mantienen que la ley de Dios ha sido eliminada para dejar paso al reino de la gracia. Pero la sociedad está aprendiendo por las malas que la libertad no se genera con el abandono de las reglas. Todo lo contrario. Una vez que hemos quitado las normas del bien y del mal, lo que sigue es el caos. Hay una tarea de reconstrucción que debe ocurrir en el corazón de las personas, ¿no lo crees? Dios pronunció su ley divina y por medio de esa ley, Dios le proveyó a la humanidad una norma objetiva para conocer el bien y el mal. Una norma para asegurarnos paz y seguridad. En otras palabras, puso un cerco donde más allá es terreno del otro y dentro de ese cerco hay seguridad, paz y amor. Y con truenos sobre la cumbre del Sinaí, les entregó estos mandatos que se registran en Éxodo 23 al 17. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Estoy resumiendo los diez mandamientos de las palabras de Dios. Y allí Dios resumió sus principios primarios. Ahora los principios son algo que duran por la eternidad, vienen de la eternidad y continúan por la eternidad. Y Dios adaptó sus principios a la raza humana en su condición pecadora. Y se ha estimado que hay más de 35 millones de leyes inventadas por los seres humanos para controlar su comportamiento. Pero en sólo diez breves preceptos, el Todopoderoso formalizó un código que cubre toda la conducta humana. Y la Escritura declara que ese código fue grabado por el dedo de Dios sobre tablas de piedra. Era para todos, era para siempre, aunque algunos piensan que sólo era para los judíos. La ley ha existido por toda la eternidad, mucho antes del Sinaí o de Adán y Eva. Los principios inalterables de la justa ley de Dios habían sido la base del gobierno celestial. Y la mayoría de los ángeles se guiaban felizmente por sus preceptos y eran bendecidos. Satanás y sus compiladores decidieron establecer sus propias reglas. Y esto provocó un trágico conflicto y les ocasionó la pérdida del paraíso. Y cuando Adán y Eva perdieron la confianza de Dios en el jardín del Edén, se vieron abrumados por nuevas emociones, la vergüenza y la culpa. Sintieron que habían pisoteado algún principio divino y que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. En la siguiente generación, Caín creció con ira contra su hermano y estaba alimentando su rencor cuando Dios le preguntó muy directamente, lo encuentras en Génesis 4, 6 y 7, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. O sea que Dios estaba recurriendo a una norma para distinguir el bien del mal. En Génesis 26, 5 dice de esta manera, por cuanto yo abran mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La ley de Dios es la eterna norma del bien para el universo. Nos da una pauta objetiva sobre la cual basar nuestros valores. Las personas los necesitan, las familias los necesitan, las sociedades los necesitan. Pregunto, ¿será que la eterna ley de Dios produce otros resultados? Por supuesto que sí. El Todopoderoso quería que sus principios actuaran como un muro de protección alrededor de nosotros y nuestras familias, que pudieran protegernos de la tristeza, la culpa, la ansiedad, y nos dieran días pacíficos y noches restauradoras. Escucha el gran plan de Dios, el plan para nosotros, delineado en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Por qué hay que guardar los mandamientos de Dios? Para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre.